Este evento es la premiación del concurso nacional de simulación de negocios. La Universidad Cooperativa de Colombia ha ocupado el primer lugar del concurso y el tercer lugar del concurso. El segundo puesto lo ha ocupado la Universidad del Rosario. Los estudiantes participaron por medio de una plataforma virtual en una competencia nacional con participantes de diferentes universidades del país. Participaron aproximadamente 34 universidades y los destacados son los que se encuentran aquí en dicho evento. La Universidad Cooperativa se ha distinguido por ser uno de los protagonistas principales en la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría, su participación permanente a través del decano en el consejo directivo y en esta oportunidad la universidad, además de participar masivamente, tuvo un éxito rotundo, logró el primer puesto y logró puestos destacados dentro de los 10 primeros. El evento se planeó y se pensó para todos los estudiantes de facultades de contaduría, de economía y de administración de empresas, todas estas carreras que tuviesen relación con las ciencias empresariales y administrativas. La idea era ponernos en competencia y medirnos a nivel nacional, interdisciplinariamente, quién tenía la mejor capacidad para gestionar una empresa dentro de un negocio. Se escogieron los programas de formulación y evaluación de proyectos y una asignatura que tenemos selectiva que se llama Mercado de Capitales. Entonces, en la contaduría pública se escribieron 22 grupos de estudiantes, cada grupo de tres estudiantes. Realmente se presentaron 40 universidades a nivel nacional de diferentes ciudades del país, en la cual nosotros ganamos el primer puesto. Realmente se destacaron mucho en términos de hacer una participación bastante analítica dentro del simulador de negocios. Lograron obtener un resultado un 10% mayor al segundo lugar, que fue la Universidad del Rosario. Adicionalmente, lograron demostrar que no solo el nombre de las universidades o cuánto vale un semestre, demuestra quién es la mejor universidad. Era una oportunidad para mostrarnos como universidad y también mostrar las habilidades que teníamos para competir. Es una bonita situación para demostrar lo que estábamos hecho y ahí pudimos demostrar los resultados finales. Yo invitaría a los estudiantes de la Universidad Cooperativa de todo el país, he tenido la oportunidad de visitar la seccional de Arauca, de otras ciudades, a participar activamente en todas las actividades académicas que se desarrollan en el país. Es una manera, primero, de lograr mejoramiento en la calidad académica, pero, segundo, mostrar esos procesos de mejoramiento que ha logrado la universidad cooperativa y la presencia a nivel nacional. Es una facultad que, sin dudas, ya cobra en el panorama de la contaduría un lugar importante y yo diría que de liderazgo, en este caso, en el concurso que terminamos. ¡Gracias!